¿Quién va a estar en la calle? ¿Forro? ¿Forro? ¿Estás orgulloso de los saqueos? Se está cagando de hambre la gente. ¿Estás orgulloso de saqueos, no? ¿Estás orgulloso, mirá? Muy orgulloso, señor. Muy orgulloso, señor. Excelente los saqueos, ¿no? Que la gente se cae de hambre, se cae de sangre. ¡Hijo de puta! ¡Espobrecer a la gente! ¡No mantenés a polenta! ¡No mantenés a polenta, hijo de puta! ¡Sos un chorétero! ¡Corro! ¡Porque nuestra club va a haber una pelota con los pobres! ¡Por los pobres no es rectos! ¡Andate a Cuba, chorétero! ¡Por dos lados el mazador! ¡Y por dos lados el mazador! ¡Lorétera! ¡Corro! ¡La vas a pagar todas, hijo de puta! Pero venés el lugar acá, boludo ¿Por qué entras? ¿Por qué entras? ¡Porro! Nosotros le pagamos el suelo a todos ustedes Nosotros le pagamos el suelo a todos ustedes ¡Hijos de puta!